Los niños y las niñas son un deseo concreto de vida y un signo positivo de esperanza en el mundo, por lo que su cuidado y atención es fundamental desde el momento mismo de su concepción, así como durante el desarrollo de su vida en la familia y en la sociedad. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, hay 2.100 millones de niños en el ORBE, es decir, que representan el 36% de la población en el planeta y a pesar de que en varios países se han hecho esfuerzos para asegurar que vivan en las mejores condiciones y bajo los mejores cuidados, miles de ellos aún se encuentran en situaciones de riesgo por carecer de acceso a servicios de salud, educación y desarrollo social, mucho de lo cual es consecuencia de la falta de integración familiar. La ausencia de convivencia en las familias y la desatención a los menores provocan que se desconozca lo que sienten y piensan, lo que muchas veces desemboca en situaciones negativas como la violencia, la delincuencia e inclusive el suicidio. Tan solo en 47 ciudades de México se tiene registrado que 4 de cada 10 menores de 12 a 17 años son víctimas de delito o maltrato, en tanto que la tasa de suicidios en niños de 10 a 17 años es de 4.3 por cada 100 mil, mientras que en las niñas de esa edad es de 3.2. Estas cifras hablan por sí mismas y demuestran que hay una enorme necesidad por prestar mayor atención y cuidado a los infantes, quienes son el eslabón más frágil dentro de las familias y la sociedad. San Juan Pablo II, con motivo del jubileo de las familias en el año 2000, había advertido que la situación de los niños es un desafío para toda la sociedad, un desafío que interpela directamente a las familias. Además, en aquella ocasión, el santo padre dijo que el reconocimiento de los derechos del niño ha experimentado un indudable progreso, pero señaló que sigue siendo motivo de aflicción la negación práctica de los mismos, como lo manifiestan los numerosos y terribles atentados contra su dignidad. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada de forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, estableció los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Esta convención define los derechos humanos básicos que disfrutan los infantes en todas partes, como lo son el derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Velar por el bienestar de los pequeños es cuidar de los hombres y mujeres del mañana. Los niños son la esperanza viva del futuro. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez